Pues así es el mundo, le aplican un López Obrador a López Obrador. Recordarán aquel López Obrador de 1996, hace 27 años, cuando ese López Obrador tomó instalaciones de Pemex, 51 pozos. Se manifestaba por las elecciones de Tabasco de aquel momento, y armó su argüende, y mucha gente pues lo apoyó, como usted es manifestante. Sí, los manifestantes están exigiendo sus derechos, y están llamando la atención como todos los manifestantes, pero parece ser que en este país está prohibido manifestarse, porque cuando te manifiestas, cuando gritas, cuando señalas, ahí sí llegan todos los elementos de la Guardia Nacional. Pero cuando te roban, cuando te asaltan, cuando te violan, no aparece. Así que hay que tomar en cuenta este reclamo. Este reclamo es más importante que yo aquí otra cosa, porque quien paga más por un kilo de tortilla, somos nosotros. Quien produce para que comamos, son ellos. Por eso hay que hacerles caso, por eso hay que escucharlos, y por eso hay que exigir resultados. Así cambia el mundo, ¿verdad? De manifestante a... A ir contra manifestantes. A ir contra manifestantes.